Ni dices, Javier, que no se quiere bloquear. Bueno, pues yo el otro día en la Comisión Informativa, cuando el alcalde expuso el contrato, dijo claramente, yo estaba allí, que si alguien quería aportar algo, decir algo, que lo dijera, y allí se cayó todo el mundo. Yo el primero. Y yo me callé porque estaba de acuerdo y me parecía que este contrato es el mejor. El a 25 años no lo quería, pero a 30 años sí. No se quiere bloquear, pero nadie hizo ninguna propuesta. De hecho, si viese el acta de la Comisión Informativa, creo que eso lo ha hablado el alcalde. No sé si hay alguien más que habla. Entonces, sí, claro que me abstuve, Alejandro. Claro que me abstuve, porque yo me pareció bien el contrato que me... Estoy en mi turno de palabra, Alejandro. Yo me pareció bien la explicación del alcalde y luego consulta a mi partido, se lo explica y entonces hemos decidido el voto a favor. Entonces hemos tenido el voto a favor. Y luego, Javier, yo creo que para presentar una alternativa no hay que ser ingeniero, o es que solo pueden ser concejales los que son ingenieros. Tú presenta tus propuestas y los técnicos te dirán si son viables o si no son viables y ya está. Y luego, respecto al tema de las depuradas de las aldeas, yo vuelvo a decir lo mismo a todos los portavoces de los grupos políticos que tenéis representación en las Cortes. Y así están hablando de ir los cuatro a Valencia a pedir un arreno en conjunto a con vuestros grupos parlamentarios y desbloquear la situación. Directamente, os lo digo ahí, os lo digo públicamente. Luego, yo voy a concluir ya. Yo vuelvo a decir, estoy seguro, puede ser que me equivoque, yo ojalá, pero estoy seguro que si se trae otro contrato a este ayuntamiento, o hay menos inversión o hay más tasas. Así de claro. Si hay menos inversión, yo estaría totalmente en contra porque no se podrían conseguir los objetivos. Incluso con este no se consiguen al 100%. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo, Juan, en tu propuesta de pedir préstamos. No me gusta pedir préstamos. Ni me gusta pedir préstamos ni me gusta que se suban las tasas. Por lo tanto, yo creo que este contrato, y con todo mi respeto a todas vuestras ideologías y a todo lo que vais a votar, este contrato, pagamos deuda, saneamos la red de agua, no en su totalidad, pero bastante, y la tasa sube mínimamente. Yo creo, y personalmente, que para los requenenses no hay otra cosa mejor, manteniendo este equilibrio entre las tres cosas que he dicho. Y al hilo de la frase que ha dicho el alcalde antes, yo aquí no voy a votar a favor del PSOE, voy a votar a favor de los requenenses. Y hay a cada uno con su voto.